primero tenemos que saber qué es el ruido el ruido es todo soy indeseable que moleste que perjudique puede ser una radio puede ser música puede ser alguien trabajando no interesa si tiene ritmo armonía algún sonido melodía etcétera igual se puede interpretar como ruido moleste perjudique a las personas dentro de las actividades de trabajo o bien fuera también de ellas porque el ruido ambiental también es un problema muy importante veamos algunos conceptos importantes el espectro lo que estamos viendo en este momento en la pantalla es el espectro de audición que tenemos que sí que se tiene tomando en cuenta las frecuencias desde los infrasonidos desde 0 decibeles hasta los ultrasonidos que pueden llegar a más de 2000 decibeles este espectro acústico es el rango de frecuencias que el oído humano puede escuchar normalmente por una persona sana puede escuchar desde 20 hasta voy a usar mi puntero acá de este 20 hasta 20 mil hertz podemos escuchar nosotros los diferentes sonidos también es importante saber que los sonidos se los tipos de ruido perdón se clasifican en cuatro ruidos estables ruidos estables escalonados ruidos fluctuantes y ruidos de impacto y impulso cuáles son las cualidades de estos tipos de sonidos el estable son sonidos que se mantienen que no fluctúan mucho por ejemplo están a este nivel imagínense el tema de 5 decibel no no 5 50 decibeles y va a variar entre 53 54 decibeles a lo mucho cuando es fluctuante pues varía baja y sube 50 60 70 no sé más de 5 decibeles estable escalonado es muy similar estable pero en determinados tiempos en determinadas horas de trabajo podría ser y impacto impulso son sonidos cortos rápidos que duran menos de un segundo igual el equipo que vamos a ver el sonómetro debe medir estos sonidos bueno vamos a continuar estamos viendo en este momento lo que es el nivel de presión sonora así medimos nosotros ruido no medimos esas son las esa es la forma de medir el sonido es el nivel de presión sonora instantánea que mide que se mide con una ponderación a de un sonómetro normalizado nosotros entonces cada puntito porque el ruido los niveles de ruido disminuyen aumentan cada punto es un nivel de presión sonora puede ser cada segundo puede ser cada 125 milisegundos cada 52 milisegundos entonces esos son los niveles de presión sonora estos niveles de presión sonora se miden en decibeles en decibeles vamos a ver una eh vamos a ver cuáles cuáles son la los los rangos de 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 estos decibeles ya de los niveles en presión sonora a ver a qué se asemejan yo lo que estoy hablando cuánto será del no sé el disparo de un arma cuánto será el cohete eh la una las la sirena de una ambulancia etcétera vamos a ver cuáles son cuáles son los rangos de frecuencia de estas eh de de este grupo de sonidos no y y a cuál debemos tener cuidado hasta qué niveles de ruido debemos tener cuidado para eso vamos a ver un pequeño un flash que tengo acá aquí están viendo un pequeño flash donde estoy eh donde vamos a ver nosotros y vamos a escuchar los diferentes sonidos empezamos con el primero el bueno de un mosquito de los decibeles no pasa nada vamos al siguiente el suyo de las personas llega hasta 30 decibeles una conversación normal puede llegar hasta 30 decibeles el ringtone de un teléfono puede llegar a 30 decibeles el medidor ya está midiendo ya peligro peligro se está se está volviendo en rojo por qué porque estos 85 decibeles es clave importante para el tema de eh ruido ocupacional no podemos sobrepasar los 85 decibeles porque pueden causar ya eh daños auditivos importantes los 65 decibeles eh son como un límite que se tienen sobre todo en lugares de trabajo vamos a un tractor por ejemplo además de vibración si no se llame a este muy importante que lo importante que tienen los griles que tienen sobre todo en picos más que DJ el T tipo de bomb lug了 estén a los griles que ya está llegando a los skintos 5 1920 un squareTA llegando a los skintos 5 Abra las 90 demande de quilo que llega es bastante fuerte es bastante fuerte la que requiere ya protección auditiva en estos casos eh un martillo mecánico siendo diez decibeles igual es muy fuerte solo a los batistas de y 180 decibeles muy bien ahí estamos viendo justamente lo que es los niveles de ruido los niveles de ruido que podemos tener con esta aplicación tan interesante es un flash que si quieren también se los comparto va a estar en el pack de recursos del seminario del día de hoy para los que desee hablamos ahora si de sonómetros aquí estoy mostrando ya algunos sonómetros y las variaciones que van a tener cada sonómetro es un sonómetro es un instrumento destinado a medir niveles de presión sonora ya hemos indicado que son los niveles de presión sonora y esos niveles de ruido instantáneos que mide el equipo ya tiene una compensación una ponderación de frecuencias y mide en un tiempo determinado este es un sonómetro normal un sonómetro puntual pero también tenemos sonómetros integradores los sonómetros integradores también miden la ponderación de frecuencia diferentes tiempos pero además cuentan justamente con un método integrador que nos da directamente el nivel de presión sonora continua equivalente que es una media es un promedio de todos los niveles de presión sonora que ha estado registrando durante un tiempo determinado nos tenemos dos tipos de sonómetros uno puntual y otro sonómetro integrador finalmente abajo tenemos el sonómetro un sonómetro portátil que se llama dosímetro es igual un sonómetro integrador pero es portátil igual nos ayuda a medir los niveles de presión sonora en un determinado tiempo en algunos países he visto en algunas normas que te piden sí o sí sonómetro integrador ya no puntuales ya por ejemplo en la normativa argentina yo vi eso aquí en Bolivia aún se permite aún utilizar los sonómetros puntuales algo más que rescatar entre los sonómetros tenemos clases clase 0 clase 1 clase 2 clase 3 lo mínimo que se pide para ese tipo de estudios ambientales o ocupacionales es sonómetro clase 2 si vas a comprarte un sonómetro que sea lo mínimo clase 2 y que sea integrador sería lo más ideal para no tener ningún problema con la normativa cuál es la diferencia de un puntual y un integrador para un puntual debemos hacer realizar algunas algunas ecuaciones algunas operaciones matemáticas para poder hallar la media el sonómetro te va a medir un nivel de presión sonora por cada segundo por ejemplo imagínate que hagas 5 minutos 5 por 6 300 datos en ese tiempo en ese lapso de 5 minutos tienes 300 datos no puedes utilizar los 300 datos necesitas solamente uno para ponderar cuál es el nivel de ruido en ese en ese espacio en ese tiempo entonces para eso sirven las fórmulas ya para encontrar esa media ponderada o esa media logarítmica en cambio el sonómetro integrador como el dosímetro ya no requiere ninguna fórmula te dan directamente los valores los niveles de presión sonora continuo equivalente entre los sonómetros tenemos sonómetros con respuesta lenta o sea que te registran un sonido cada segundo respuesta rápida que te registran un sonido cada 125 milisegundos y hay sonómetros que tienen una respuesta impulsiva muy rápida de hasta 35 milisegundos esto te ayuda mucho para ruidos que estén que se generen en este corto lapso de tiempo los sonómetros también tienen ponderaciones tienen filtros dentro de los dentro de su sistema que pues ayudan a configurar para que se pueda escuchar lo más parecido a un oído humano que sería la ponderación A se puede configurar de esa manera o hasta la ponderación C que es lo normal que también que sirve para sonidos muy fuertes industriales pero normalmente para ruidos ocupacionales y ambientales utilizamos la ponderación A que es la percepción es la escala de ponderación es la percepción del sonido por el oído humano es el que más se asemeja a cómo escucharía nuestro oído con la ponderación de frecuencia de esa manera del sonómetro vamos a ver el sonómetro en este momento aprovecharemos de ver el sonómetro antes de mostrarles lo que es el monitoreo ocupacional y ambiental en mi pantalla estamos viendo dos sonómetros ya dos sonómetros primeramente estamos viendo este sonómetro es el sonómetro puntual ahí está este es el sonómetro puntual es un sonómetro voy a dejarlo voy a mostrarles el sonómetro ahí está aquí tenemos el micrófono aquí van a poder ver bueno se nota muy bien hay como unos pequeños huecos donde se muestra donde nos indica que está aquí el micrófono esta esponjita que llevo acá es un protector de viento que normalmente se utiliza para exteriores y esto puede estar en interiores tranquilamente midiendo pero lo vamos a colocar muy bien aquí está la pantalla enseguida lo enciendo aquí está su botón de encendido que tenemos también tenemos su botón de máximo es el nivel máximo de ruido que ha captado el equipo la ponderación de filtros A y C recomendación que sea en A tiempo de respuesta de registro del equipo fast slow fast 125 milisegundos slow es lento cada segundo normalmente lo configuramos en slow aquí tenemos el botón para encender la pantalla y los rangos de niveles niveles de presión sonora que vamos a medir por ejemplo encendemos y vamos a ver que aparece acá se ve terrible la imagen mil disculpas por la cámara vamos a tratar de mejorar este aspecto de la cámara pero ahí está aquí está en números grandes está apareciendo el nivel de presión sonora en este momento instantáneo 50 75 77 ahí está apareciendo los niveles de presión sonora de nuestro equipo arriba de esto bueno las unidades perdón las unidades están decibeles los niveles de presión sonora de ruido ambiental u ocupacional se miden en decibeles también aquí al lado podemos ver lo que es los decibeles las unidades pero más arriba está una letra A es el filtro ya que les mencionaba puede ser A o C en este caso está A y corresponde más arriba podemos ver lo que está la hora 1842 estamos en esa hora no estamos en esa hora y después más arriba está justamente el rango de 90 a 40 decibeles si yo cambio con este botón los niveles va a aumentar también o va a cambiar en este momento está 50 a 100 y después va a llegar 60 a 110 70 a 120 Henry nos consulta en qué rango de decibeles se toma los datos en qué rango de decibeles ya yo recomiendo este este 30 130 es el rango que podrían utilizar para el tema de las empresas industrias yo utilizo el 40 a ver dónde está vamos a ver dónde está el 40 90 para el tema de ruido ambiental y para ruido ocupacional pueden utilizar hasta el de 60 a 110 pero para tener un rango de frecuencias amplio este sonometro llega hasta el rango de 30 a 130 que sería el rango máximo no mi disculpa está estoy viendo yo en este momento lo que está la cámara y está un poquito un poco borroso voy a tratar de mejorar la visibilidad no no se puede mejorar ahí llega ya de 30 a 130 el rango que estoy utilizando en este momento finalmente aquí aparece aquí arribita aunque no sé si se notará o no aparece la palabra fast vamos a colocar en slow muy bien entonces esta es la configuración que debería tener el equipo para monitoreos de ruido ambiental ocupación en general slow ponderación a y rango de frecuencia de 30 a 130 suficiente para medir cualquier tipo de ruido muy bien aquí estamos viendo el equipo enseguida lo voy a colocar al trípode esto viene con un tornillo universal les voy a mostrar este es el del trípode que lo lo puse viene con un orificio universal para tornillos además de eso este sonómetro tiene ya un sticker que indica que está calibrado el equipo es importante que el equipo esté calibrado bueno con todo eso entonces voy a sujetar el equipo y lo voy a colocar en el trípode también tenemos otro equipo pequeño que también les voy a mostrar cuando estemos haciendo ya el uso este es un dosímetro ya es pequeño es igual un sonómetro pero ya integrador pero es portátil como pueden ver acá lleva una un seguro para el cinturón o puede ingresar también al bolsillo este equipo también tiene su propio micrófono es este estamos viendo acá este es su conector y este es el micrófono aquí está el micrófono este es el dosímetro este equipo al encender igual de la misma manera voy a encender el equipo está apareciendo acá sus datos bueno no se ve muy bien pero aquí ya al apretar play tiene un botón de play acá lo voy a acercar voy a mejorar la cámara creo que puedo mejorar de esta manera un momentito se ve mejor no ve ahí estoy he apretado el botón play para iniciar en este momento está pausado entonces aprieto el botón play ya va a empezar a registrar datos y como les dije no sé será 15 minutos 2-3 horas no sé en todo ese tiempo vamos a nos va a dar después la media ponderada el promedio general nos va a dar o el promedio integral se llama nos colocamos el equipo y lo sujetamos ahí esos son esos son los dos equipos que tenemos me están preguntando también cada cuánto se debe calibrar los equipos el equipo se debe calibrar cada año cada año se debe calibrar el equipo y no solamente de los sonómetros muchos equipos de monitoreos como el luxómetro el anemómetro termigrómetro se deben calibrar cada año me preguntan también qué marcas son qué marcas nos recomienda pues entre las marcas entre las marcas recomendables las que estamos utilizando son muy buenas marcas este es por ejemplo Castley y esta es la Laser Line hay otras marcas como por ejemplo X-Tage Trotec que también son muy buenas marcas también que les recomiendo me están me están consultando algunas cosas más vamos a indicarles ahora creo que ahora se ve mejor estaba muy opaco mil disculpas ahora está muy bien ya está mucho mejor la imagen Alejandro me consulta cuál es la ubicación correcta del dosímetro debería estar cerca del oído de la persona correcto Alejandro el dosímetro tiene este micrófono que estamos viendo en este momento este es el micrófono que tiene que estar cerca al oído del trabajador y sobre todo al oído más expuesto al ruido tenemos dos oídos derecha e izquierda entonces tiene que estar al oído cerca al oído más expuesto al trabajador enseguida voy a hacer la prueba voy a mostrarles con mi tripo de más ahora sí se ve mejor el sonómetro bueno menos peor pero se ve mucho mejor acá ahí está justamente la configuración que hicimos ahí está los decibeles el rango de nivel de precisión sonora este es slow ponderación A y abajito me está apareciendo el tema de este el tema de que ya la batería está baja este sonómetro también tiene la opción de grabar datos acá aparece el botón record o se puede apretar una vez ya empieza a grabar los datos guardar los datos acá este sonómetro puede guardar hasta 16 mil datos y también podemos enviar los datos ya guardados mediante un cable USB que se conecta acá a la computadora para poder registrar o para poder ya trabajar con los datos que nos da el equipo entonces voy a hacer la prueba con ambos equipos para que lo puedan ver de qué se trata ya voy a voy a mostrarles cómo se utiliza el equipo el tema de distancia es lo que me están preguntando justamente ahora vamos a hablar de lo que es el ruido ocupacional ya el sonómetro que les he mostrado ahora puede medir ruido ocupacional como también ruido ambiental muy bien ahí estoy apareció otra vez estamos con ruido ocupacional para ruido ocupacional tenemos normas acá en Bolivia que también son generales yo he visto las fórmulas he visto la metodología es lo mismo a nivel internacional nosotros tenemos la NTC002 y la norma boliviana es 50 mil 510 mil que nos indican cuáles son las condiciones de higiene y seguridad ocupacional en los lugares de trabajo tenemos una norma la NTC009 que nos obliga a que realicemos estudios de ruido ocupacional pero fíjense la norma no solamente se centra ahí dice iluminación ventilación estrés térmico ruido y estudios de carga de fuego los cuatro primeros les comento esta semana estamos lanzando este curso de monitores ocupacionales para los que les interese vamos a estar viendo estos equipos el programa que se utiliza las planillas etcétera vamos a estar viendo en este curso de iluminación ventilación estrés térmico ruido y gases también vamos a estar viendo en esta semana para las personas que les interesa pasar este curso de monitoreos ocupacionales bueno la idea es que sepamos cuáles son los niveles de ruido cuando hagamos mediciones con el sonómetro cuál es lo máximo que puede estar una persona expuesta en ese nivel de ruido en su lugar de trabajo aquí vemos por ejemplo que 85 decibeles es el límite para una jornada laboral de 8 horas de trabajo por ejemplo aquí tengo un ejemplito muy bonito dice un trabajador utiliza un martillo eléctrico cuyo nivel de ruido ponderado ya en este caso o sea es la media el promedio es de 98 decibeles cuánto tiempo puede estar expuesto este trabajador sin protección auditiva aquí está el trabajador hacemos los cálculos esto vamos a enseñar a hacerlo en clases hacemos los cálculos y aquí nos da un resultado este trabajador puede estar 23.8 minutos o sea 24 minutos a lo mucho en esas condiciones de trabajo sin usar protector auditivo qué protector auditivo de copa de inserción de qué nivel de reducción de ruido eso vamos a estar viendo también en los cursos de esta semana y bueno eso es lo que sé eso es lo que justamente lo que nos ayuda a calcular nuestro equipo me preguntaban cómo se utiliza este equipo fíjense vamos a tomar para sonómetros integradores cinco minutos acuérdense de esta porque después les voy a estar preguntando a las personas que están atentas un sonómetro integrador debe estar por lo menos al menos cinco minutos registrando para ruidos ocupacionales cinco minutos y si fuera un sonómetro puntual treinta lecturas cada cinco segundos la posición del sonómetro es así fíjense está agarrando una persona al oído más expuesto del trabajador se está se está ubicando el sonómetro a qué distancia aproximadamente diez centímetros de distancia del oído del trabajador nuevamente reitero cinco minutos para sonómetros integradores y lecturas treinta lecturas cada cinco segundos para sonómetros puntuales el dosímetro el dosímetro el micrófono debe estar colocado igual a diez centímetros del oído del trabajador más expuesto el oído más expuesto y por lo menos debe estar tres horas ahí colocado con el con el en el oído cercano al trabajador tres horas para el dosímetro que les he mostrado es el portátil esto es para ruidos ocupacionales en seguida les voy a mostrar ruidos ambientales para ruidos ambientales tenemos nuestra normativa acá en Bolivia la sesenta de dos mil seis igual muy general que nos determina los niveles de presión sonora nos dice qué equipos de medición debemos utilizar en este caso para ruidos ambientales tenemos ruidos de fuente fija y fuente móvil el sonómetro nos va a ayudar a hacer la medición para ambos les comento aquí tenemos fuente fija que puede ser un restaurante fuente móvil el tránsito las movilidades tenemos fuente fija y también tenemos fuente móvil fuente fija nosotros medimos por ejemplo de una industria en los cuatro vértices o en los cuatro ejes norte, sur, este y oeste ahí vamos a hacer las mediciones con nuestro sonómetro ayudándonos con este trípode que están viendo ahí que atrás ¿cómo se hace? se coloca el trípode y el sonómetro de manera horizontal a tres metros de distancia de la fuente fija y a una altura de 1.5 metros fuente móvil la misma manera pero a una distancia de unos 15 metros aproximadamente ahí estamos viendo algunas fotografías de cómo se hacen los monitoreos de fuentes móviles con el sonómetro el tiempo de medición para ruidos ambientales ojo ya no es ocupación ambiental es 15 minutos de medición continua se debe tomar datos en planilla de algunas situaciones relevantes por ejemplo que se pase una motocicleta pase un avión etcétera ¿no? hay que tener cuidado con las condiciones meteorológicas si hay condiciones meteorológicas adversas se debe suspender las mediciones ambientales ¿por qué? porque los rayos el granizo la lluvia puede afectar las mediciones y la lluvia puede afectar nuestro equipo que es completamente electrónico y puede dañar el equipo entonces se suspende hay que hacer correcciones de ruido de fondo también es que hubiese un ruido no sé de otra empresa o de otra industria se tienen que hacer las correcciones respectivas en Bolivia como también me imagino que en muchos países tienen sus límites permisibles aquí vemos límites permisibles a nivel industrial comercial viviendas oficinas y hospitales hablando de ruido ambiental en ruido ocupacional teníamos los 85 decibeles que no deben sobrepasar para 8 horas de jornada laboral acá para el tema de ruido ambiental pues tenemos ya a nivel para industrias no deben sobrepasar los 70 65 decibeles 70 decibeles en el día y noche o 65 decibeles en zonas industriales no se debe sobrepasar en viviendas y oficinas en viviendas y oficinas de 8 a 10 de la noche no deben sobrepasar los 60 decibeles y de 10 de la noche hasta las 8 de la mañana los 55 decibeles y en hospitales las 24 horas del día los 55 decibeles no se deben sobrepasar en esas zonas en esas áreas determinadas ya hace ratos vimos un pequeño flash un pequeño programa donde decía que la conversación humana llegaba a los 60 decibeles fíjense no debe sobrepasar eso las empresas no deben sobrepasar ese nivel para el tema de fuentes móviles también hay niveles máximos movilidad o pesos brutos de vehículos hasta 3000 kilogramos o 3 toneladas pueden llegar a un máximo de 79 decibeles de 3 toneladas a 10 toneladas 81 decibeles es lo máximo y más de 10 toneladas vehículos de más toneladas su máximo límite perincible es 84 decibeles ninguno sobrepasa los 85 decibeles en caso de motocicletas triciclos cuadriciclos el máximo límite es de 84 decibeles medidos a una distancia de 7.5 metros de distancia es la forma de medir nuestros sonómetros entonces al momento de hacer los análisis la evaluación las medias ponderadas ya debemos verificar si cumple o no cumple las normativas ahora si les voy a mostrar ahora si les voy a mostrar lo que es el uso del sonómetro denme dos minutitos por favor voy a colocarme con la cámara para mostrar el equipo ahí me pueden ver aquí estoy con mi con el sonómetro aquí está el trípode que estamos utilizando y bueno empecemos con el sonómetro es importante que veamos el sonómetro de esta manera un momentito por favor ahora sí bueno aquí tenemos el sonómetro para monitoreos ocupacionales el sonómetro está bien que esté así y cerca al oído del trabajador el oído que esté más afectado por el ruido ocupacional la norma dice 10 centímetros o si es de tanto que el trabajador va a estar moviéndose va a estar de un lado al otro entonces debemos ubicar el equipo y el trípode en un lugar donde al trabajador no le no le estorbe en el caso que si le estorbara porque va a ser pocos minutos entonces mejor si lo sujetamos cerca al oído del trabajador ya pero sin interrumpir sus actividades normal esto me voy a hacer un momentito entonces vamos a nosotros a sostener el equipo como les decía para sonómetros integradores 5 minutos y para sonómetros puntuales como este 30 lecturas cada 5 segundos 150 segundos sería aproximadamente 2 minutos y medio pero para sonómetros integradores 5 minutos muy bien entonces sujetamos esto cerca al oído del trabajador para ruidos ocupacionales 10 centímetros 5 minutos registramos y registramos los datos para monitoreos ambientales se recomienda el uso de este trípode que estoy mostrándoles en este momento el sonómetro tiene que estar de esta manera de manera horizontal digamos que esta es la pared tiene que estar a 3 metros de distancia de la pared alejado a 3 metros de distancia desde la pared hasta el equipo y la altura del sonómetro hasta el piso de 1.5 más o menos estamos ahí 1.5 metros perdón 1.5 metros o sea 1 metro y medio ahí más o menos y aquí 30 centímetros perdón 3 metros de manera horizontal y nosotros cuando se realiza la medición debemos alejarnos esta medición ya de ruido ambiental se hace por 15 minutos por punto 15 minutos tiene que estar el equipo y nosotros debemos alejarnos ¿por qué alejarnos? porque podemos provocar nosotros una especie de reflexión del sonido hacia nosotros debemos alejarnos del equipo por lo menos medio metro a un metro tiene que estar midiendo de manera continua este equipo en este punto ¿cuántos puntos dijimos? 4 al norte al sur al este y al este de la fuente fija de ruido hablando de ruido ambiental hasta los 4 puntos 15 minutos con el equipo de esta manera de manera horizontal nosotros nos alejamos ya no puede haber ningún tipo de interrupción no podemos estar hablando acerca del equipo a eso me voy no puede registrar ningún ruido que no sea el de la fuente fija y la fuente fija va a tener pues seguramente una pared que va a estar impidiendo también que pase si es que va a ser el ruido mínimo supuestamente estoy hablando del ruido ambiental si es fuente móvil si nosotros vamos a tener que igual apuntar con este con el micrófono donde está la fuente móvil si es una bolquita es un tractor lo que sea y con esto vamos a nosotros direccionar hacia cuál lado se está yendo el equipo para apuntar al equipo que se esté moviendo a la fuente móvil que se esté moviendo es importante para este caso alejarnos unos 50 centímetros y realizar este movimiento siguiendo al equipo no no podemos estar cerca porque podemos ser nosotros podemos ser como una pantalla que refleja el sonido y va a rebotar al micrófono de esta manera vamos a guiar esto es para ruidos para fuentes móviles para fuentes móviles y para fuente fija lo posicionamos el sonómetro y lo dejamos ahí y nos alejamos en ambos casos se va a hacer una medición de 15 minutos del ruido que estemos estudiando ahora les quiero mostrar lo que es el dosímetro voy a conectar este dosímetro al equipo el dosímetro ya está encendido la cámara aquí está la cámara ya está encendido voy a apretar el botón de play a ver a ver si aceptó ahí está vamos a apretar el botón de play hasta pausa y hasta play ya está iniciando iniciando entonces este equipo tiene que estar para monitoreos ocupacionales el dosímetro para monitoreos ocupacionales debe estar tres horas tres horas registrándose debemos registrar a qué hora estamos iniciando esto ir al bolsillo el trabajador puede estar acá en el cinturón del trabajador no hay ningún problema pero en donde no le estorbe el trabajador puedes realizar sus actividades normales y esto que está aquí esto es el micrófono que se va a colocar al oído al lado del oído y esté más expuesto al ruido del trabajador puede ser el lado derecho o el lado izquierdo digamos que es acá entonces colocamos también la ropa del trabajador yo me voy a autocolocar y ya está estos cables estorbando entonces en este caso esto puede ir en mi cinturón o en mi bolsillo por si del trabajador el trabajador puede estar haciendo sus actividades normales sin que le moleste este cable aquí está en mi bolsillo en este momento y el micrófono está a este lado supone que el ruido que más afecta al trabajador está de ese lado y así puedo estar yo trabajando normalmente las tres horas es la manera correcta de colocar el dosímetro se coloca el dosímetro se registra la hora después de tres horas el trabajador va a estar por sus actividades normales después de tres horas uno tiene que ir ya a retirar el equipo estaba en play está en este momento registrando y vamos a colocar pausa ahí está el botón de pausa y ya está registrado apretando la flechita me va a indicar cuáles son los niveles que se ha medido fíjense aquí está por ejemplo la dosis aquí está el mi cámara está al revés no está midiendo estamos en el revés setenta y nueve punto tres pero dice que es el nivel de presión sonora que ha medido hasta este momento cuánto tiempo midió también aquí dice dos minutos dos minutos ahí está entonces eso es lo que registra este equipo voy a ver si hay algunas consultas ahí en el chat mientras ahí estoy mostrándolos en equipo Alejandro me consulta cuál es la ubicación correcta del dosímetro debería ser ya lo respondimos Alejandro también respondiste corrección por el ruido de fondo sí en ruido ambiental se tiene que hacer corrección por ruido de fondo es importante hacer esta corrección porque el ruido de fondo va a afectar de alguna manera a la medición si el ruido de fondo es muy similar al ruido que estamos midiendo pues la medición no nos va a ir para nada entonces hay que medir el ruido ambiental de lo que estamos midiendo de la actividad que vamos a medir y también el ruido de fondo tenemos que hacer la medición y comparar y hay una metodología hay un concepto de para quitar el tema de ruido hacer la corrección perdón entonces estoy compartiendo lo que es el sonómetro y el dosímetro les comento que de esta manera vamos a hacer las clases en esta semana para los que les interese el tema de monitores ocupacional vamos a ver cómo se hace el monitoreo de ruido ocupacional con el sonómetro ventilación iluminación y estrés térmico voy a dejar de compartir con esta pantalla me voy a mi escritor estaba sin micrófono pero ahora sí me imagino que ya me pueden escuchar había algunos algunos comentarios Alejandro me decía se hace corrección ah no estoy respondiendo Víctor me decía cuánto tiempo se debe usar el equipo les comento para ruido ambiental el equipo debe estar 15 minutos por cada punto el ruido ambiental dijimos al sur al este al norte de de la fuente fija 15 minutos para ruido ocupacional en los estudios generales se tiene que ser 5 minutos con sonómetro integrador y 2.5 minutos con sonómetro puntual finalmente para ruido ocupacional con el dosímetro debemos estar 3 horas mínimo realizando la medición para el sonómetro pero perdón para el dosímetro 3 horas muy bien ¿qué más? ¿qué más? nos toca hablar del sonómetro el sonómetro para ser utilizado en monitores ocupacionales o ambientales debe estar debidamente calibrado ya me preguntaron eso la calibración dura un año debe ser calibrado con un laboratorio que autorizado nosotros tenemos acá en Bolivia lo que es el IVMETRO quien también autoriza a los laboratorios de calibración pero también IVMETRO realiza los servicios de calibración de equipos como sería en este caso los sonómetros y dosímetros entonces tiene que estar tiene que tener un certificado de calibración como vemos acá en la imagen tiene que tener un certificado de calibración nuestro equipo aquí en Bolivia puedes buscar los organismos acreditados en la página de IVMETRO entonces cada país también tiene su propio organismo acreditado para calibración de equipos o sus propios laboratorios acreditados o legalmente establecidos para hacer los monitoreos con el equipo como el que hemos visto con los sonómetros les doy algunas recomendaciones primeramente tenemos que conocer todos los puestos de trabajo o todas las actividades donde se realicen donde vamos a hacer las mediciones tenemos que conocer qué equipos utilizan en qué horarios están vamos a ir a hacer las mediciones cuando las condiciones sean las normales de trabajo no pueden ser un feriado un domingo un mediodía que están descansando no tenemos que hacerlo en los momentos donde las condiciones de trabajo son normales ¿qué más? debemos considerar las condiciones más desfavorables o sea en este caso donde tengamos más ruido donde tengamos más ruido ahí se deben hacer ahí se deben realizar las este no las mediciones donde se tenga más ruido utilizar equipos calibrados trabajar en equipo significa que trabajemos contra dos tres personas al hacer un monitoreo ambiental ocupacional solicitar la supervisión del interesado o sea de la persona encargada responsable de la empresa y nosotros aplicamos las cinco reglas de oro del monitoreo ¿cuáles son las cinco reglas de oro? debemos programar con anticipación y probar el instrumental antes de medir preparar el instrumental materiales accesorios o sea las planillas nuestro nuestro trípode todo lo que debemos llevar las pilas procedemos con profesionalismo y precisión y finalmente lo más importante es prohibido opinar o brindar información en el lugar siempre a veces te preguntan ¿no? te dicen muy bien ha hecho las mediciones ¿qué tal estamos? estamos sobre los límites estamos por debajo ¿cómo estamos en nuestras mediciones? no podemos decir nada ¿por qué? porque nosotros tomamos datos grabamos en los equipos los resultados debemos descargar los resultados debemos analizar si es que hubo un ruido que estuvo por demás ruidos de fondo que se deben hacer correcciones entonces después de el trabajo en gabinete recién podemos nosotros dar algún resultado antes no porque podemos estar diciendo verdades a medias entonces no dar opiniones en el lugar muy bien les voy a compartir en este momento les voy a compartir en este momento el pack de recursos de el seminario del día de hoy que me imagino que les puede interesar esto es lo que les vamos a compartir el día de hoy en el pack del seminario para las personas que les interese esta temática los videos que hemos visto aquí les voy a mostrar las características del sonómetro a ver les voy a mostrar vista previa aquí van a poder ver los el sonómetro que yo tengo y las características que tiene aquí está van a poder ver eso les voy a compartir también un certificado de calibración a ver cómo es el modelo del certificado de calibración es de Inmetro por ejemplo acá de Bolivia y las características o el manual de mi equipo que les he mostrado aquí van a poder ver por ejemplo qué partes tiene cómo se configura cómo se graba cuántos sonidos se graba el tema de los rangos de decibeles que tiene y bueno muchas otras cosas más está en diferentes idiomas también está en español y lo que más les va a interesar creo que es cómo se graba en la memoria cuántos datos y cómo también se se descargan estos datos a la computadora este este sonómetro viene con un software incluido que nos ayuda a descargar los datos para ruido ambiental tengo estos estos documentos que también espero que les sirva por ejemplo tengo un estudio de ruido ambiental de una ciudad la ciudad de Cochabamba la metodología está muy bonita muy muy interesante la metodología que se ha utilizado para medir han utilizado la metodología de aquí de puntos de muestreo de con la metodología de grillas y vías principales han hecho mediciones de ruido ambiental de fuentes móviles 10 minutos por cada fuente y aquí están los puntos que han que han medido los resultados son muy interesantes aquí están las fórmulas que se han utilizado para las medias ponderadas es el estudio de la ciudad de Cochabamba ruido ambiental también les voy a pasar la norma boliviana relacionada a la determinación de niveles de presión sonora y los equipos de medición que se requiere toda la metodología que hemos visto hoy día está acá en esta norma y les voy a estar compartiendo aquí está dice los 15 minutos norte, sur, este, oeste todo está todo está en esta norma que les va a servir bastante para los que quieran hacer ruido ambiental mediciones de ruido ambiental aquí también está la corrección de ruido de fondo cómo se hace la corrección de ruido de fondo está acá finalmente les voy a compartir una planilla en Excel donde ustedes van a poder colocar los datos y automáticamente les va a sacar igual los resultados y les va a hacer las gráficas de acuerdo a los resultados obtenidos y los niveles de presión sonora que hayan registrado con su sonómetro esto para ruido ambiental vamos a ruido ocupacional que también tengo bonitos recursos para ustedes por ejemplo tengo el catálogo de 3M acerca de los niveles de reducción de ruido de sus diferentes protectores auditivos vamos a irnos hasta el lugar donde menciona aquí están sus protectores auditivos y para cada protector auditivo pues tiene su diferente nivel de reducción de ruido entonces aquí vamos a poder nosotros calcular en los cursos también de monitores ocupacionales vamos a decir muy bien de acuerdo a cálculos se requiere este nivel de protección de ruidos una de inserción o de copa y de este nivel entonces les comparto este catálogo también les voy a compartir la guía de selección de protección auditiva muy buena guía esta también les recomiendo es una guía para seleccionar los protectores auditivos adecuados de acuerdo al resultado del monitoreo de ruido ocupacional les voy a compartir también la normativa relacionada a las condiciones de higiene y seguridad ocupacional en los lugares de trabajo una normativa completa que nos ayuda a hacer las mediciones de ruido ocupacional con sus fórmulas y sus niveles de presión y sus metodologías de medición en anexos también ahí está la metodología de medición también finalmente los cálculos por ejemplo los datos puntuales de sonómetros puntuales van a aparecer los 30 los 30 datos van a aparecer entonces tú lo puedes copiar aquí en este Excel te van a te va a hacer los cálculos respectivos te van a aparecer los resultados y a la final las planillas donde te va a decir muy bien este está sobrepasando los límites permisibles o no este sí o no automáticamente esta planilla parametrizada también va a estar dentro de este pack del seminario del día de hoy bueno todo eso tiene un todo esto está en el pack del seminario del día de hoy gracias a todos por su participación esto ha sido un webinar más de Pachabol ya para Pachabol 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 Gracias.